Esta es nuestra mascota. Estamos entrenando. Vamos a sacarla directamente al ganador de esa placa. Capitán, ¿cómo se siente usted con este gran premio, este reconocimiento? A ver, yo me siento muy satisfecho de que la institución, a través de los reconocimientos que hace las personas que le han servido, me lo haga en el día de hoy. Es algo que le dan el reconocimiento, pero que el mejor reconocimiento es la satisfacción de uno haber prestado un buen servicio a la comunidad. Y ese buen servicio que uno presta a la comunidad se hace a través de una institución tan querida, tan adorada por todos los palmiranos, como es el Benemérito Cuerpo Bomberos Voluntarios de Palmira. Creo que eso es lo más fundamental, que lo que siempre he dicho, fundamental cuando estamos cumpliendo 80 años. 80 años de historia que es lo más bonito que tiene nuestra institución. Esa historia de los hombres, de la gente que le ha servido a la institución, que le ha servido a la comunidad a través de esa razón social que se llama Benemérito Cuerpo Bomberos Voluntarios de Palmira. Ahí es, yo creo que esa historia es lo más bonito. Gracias.